bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo analicemos algo de rapidez porque el a01 aparece en el listado de android 12 y el a20s no quizás de pronto otro dispositivo gama baja de samsung analicemos muy bien y aquí te voy a mostrar una captura de estos dispositivos una grabación que hice mostrándolo a los dos y es que samsung para los dispositivos gama baja siempre va a mantener fiel en actualizaciones de android dos años de actualizaciones por lo que el a20s tomándolo como ejemplo ha sido uno de los dispositivos que ya ha cumplido su último ciclo de actualizaciones es decir el android 11 fue su última actualización o es la última actualización que está terminando de recibir el a20s al igual que otros dispositivos mira de que aquí aparece el a11 también incluido en android 12 pero sería la última actualización del sistema operativo y el resto del año que queda o el resto de tiempo que queda sería desparches de seguridad y una mejora si el dispositivo lo requiere tenemos el a51 que es un dispositivo gama media y este dispositivo va a recibir android 12 con el favor de dios y posteriormente para el próximo listado me imagino que si sale android 13 o que se yo no sé cómo se irá a llamar pero sería otra actualización más le quedarían dos años de actualizaciones mientras que el a01 sería la última actualización el android 12 es bastante discutible esto debido a que el a01 ha tenido bastantes problemas con respecto al android 11 rendimiento y mucho más por más parches de seguridad que esté recibiendo quizás de pronto mejora la experiencia en juegos o en alguno que otro pero obviamente no es lo mismo que android 10 pero también depende de la experiencia de usuario que tú tengas el uso que le des al dispositivo mira que yo muestro siempre mi a01 con bastante espacio de almacenamiento ahora bien yo tengo la versión de 32 gb por eso es que me rinde el espacio de almacenamiento si tienes la de 16 no busques sencillamente instalar aplicaciones en el almacenamiento externo porque eso no lo vas a poder hacer oficialmente ya te toca obviamente rutear el celular y eso perjudica las actualizaciones oficiales entonces para evitarte enredos mejor mira bien qué aplicaciones vas a instalar en tu a01 entonces este pequeño análisis era el que quería hacer quizás de pronto el a01 sería el último año de actualizaciones es decir quedaría todo 2022 con el favor de dios recibiendo parches de seguridad y su última actualización de android 12 que sería la última del sistema operativo y obviamente pues ya depende de samsung lo que seguiría más adelante tenemos que el a02 también tiene la última actualización de android desconozco los detalles de este dispositivo pero si aparece aquí es porque ya cumplió su ciclo de actualizaciones y por supuesto este dispositivo también sería la actualización más reciente que soportaría repito una vez más de pronto los usuarios de el a01 discutiría mucho esto tendrían una polémica sinceramente y habría mucho de qué hablar al momento de recibir android 12 en el a01 pero esto será en un tiempo bastante largo debido de que a pesar que las actualizaciones de android 12 ya comiencen a partir de este mes en algunas marcas quizás de pronto el lanzamiento como tal a nivel global y más claro del android 12 ya sea este mes si dios permite y obviamente ya en noviembre es que se estaría cumpliendo el ciclo de android 11 a nivel global por lo que daría la oportunidad de globalizar la actualización es decir que llega a todos los dispositivos a partir del mes de noviembre es un poco complicado se ve que a muchas personas van a decir no pero es que ya pronto viene el android 12 pero todavía faltan dispositivos por recibir android 11 y esto no tiene nada que ver con operadoras porque las operadoras también agilizan las actualizaciones yo que soy claro obviamente acá en colombia con samsung no he tenido ese problema de pronto con huawei quizás sí por toda la polémica que ha tenido pero ya el resto de marcas no han tenido ese problema con las operadoras cuéntame cómo te va con tu dispositivo quería hacer este análisis y obviamente para que me acompañes ahí en la caja de comentarios puedes dejar tus inquietudes si tienes el a01 tienes el a51 cuál dispositivo tienes cuéntame son muchos los que samsung tiene lo que muestra y dios te bendiga hasta la próxima